¿Qué tal amigas y amigos? Desde el fondo es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y para hablar de un libro completamente nuevo, de una escritora conocida y reconocida, Luisa Josefina Hernández, que como ustedes saben fue la primera mujer en recibir la beca del Centro Mexicano de Escritores, quien ha ganado el premio Javier Villa Urrutia y también el premio Nacional de Ciencias y Artes. La historia es algo interesante, nosotros cuando entramos en esta administración recibimos una información de un amigo y escritor de diferentes aventuras literarias para decirnos que esta escritora tenía unas novelas inéditas y que estaba muy interesada en que el Fondo de Cultura Económica pudiera publicarlas. Así nos acercamos a dos manuscritos y uno de ellos se convirtió en esta interesantísima y divertida novela, Las Confesiones, que fue publicada hace no muchos días en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Las Confesiones describe la íntima relación entre Francisco o Paco, como se le conocerá más adelante o en las páginas del libro, Paco Macedo, con María Esther Albánez, una estudiante de filosofía y letras, que es gran, gran escritora, que es una mujer muy libre, que con solamente 21 años tiene una hija y así logra salir completamente adelante, que no tiene ningún problema con la sociedad, que no le importa el que dirán, sino que se dirige simple y sencillamente por lo que su corazón le dice. Y esta relación la veremos aquí contada, revisando el vínculo en el que no solo participan dos personas, sino que también se entremezclan las construcciones sociales y psicológicas del catolicismo, de un clasismo terrible, los prejuicios y las ideas racistas, el aparente miedo y la desconfianza que siente esa sociedad de mediados del siglo XX hacia una mujer como María Esther Albánez, que conoce claramente lo que quiere y que está centrada en lo que hace. Es una novela llena de humor negro que logra profundizar en los personajes y abrirse en un ambiente repleto de estereotipos machistas que están aquí. Y bueno, otra cosa que a mí me gustaría remarcar antes de despedirme de ustedes, antes de que se acerquen a este novelón de Luisa Josefina Hernández, es que algo que se puede ver claramente es la capacidad de crear los diálogos entre los personajes. Aquí vamos a ver, además de a una excelente novelista, vamos a ver a una maravillosa dramaturga, pues la historia en su gran mayoría está contada en los diálogos de los personajes que son excepcionales. Las confesiones de Luisa Josefina Hernández, El desafío de los estereotipos impuestos, una novela publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Gracias. 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 Gracias.